La puerta de la ciudad fue el sitio para el recibimiento del ministro del Trabajo, Leonardo Berresueta. El alcalde de Loja dio la bienvenida al ministro de Estado y resaltó las actividades coordinadas para poner en marcha la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo. Hemos logrado colocar más de mil personas, pero han pasado por la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo más de 21 mil personas haciendo trámites. Y se ha logrado fomentar 115 emprendimientos que han significado a su vez la creación de fuentes de trabajo. Asimismo, la primera autoridad del Cantón hizo planteamientos al ministro Berresueta. Y aquí una de las enmiendas que le hemos pedido al señor presidente, que ojalá se la tome en cuenta, que es muy importante, es aquella que ya la mencionó alguna vez el GEME de Estado. De que nadie pueda en ninguna empresa o entidad público-privada ganar más de 12 veces del que menos gana. Si algún banquero quiere ponerse un sueldo de 70 mil dólares mensuales, quiere decir que el portero, el barredor de ese banco, gana entonces 6 mil dólares mensuales. El primer personero municipal destacó que la nueva visión para el desarrollo es involucrar a todos al sistema productivo. La única política social que tiene sentido es la incorporación de todos al trabajo. Y al trabajo competitivo en términos globales. El trabajo es el primer derecho y la primera obligación de todo ser humano. El ministro Leonardo Berresueta se mostró complacido con el recibimiento lojano, pues sus recuerdos y vida están muy ligados a la ciudad. Cuando uno caminaba por estas calles cuando era pequeño, nunca se imaginó posiblemente estar en una situación como esta. Cuando hemos caminado esta loja desde que tenía uso de razón y que venía todas las vacaciones a visitar a mi abuela. Nunca pensé efectivamente estar en una situación como esta. En lo personal es un motivo de mucha satisfacción estar aquí. Y me siento muy honrado, José Bolívar, por este cálido recibimiento en nombre de la ciudad, en nombre del municipio, en nombre de todos los lojanos y lojanas. De igual manera se refirió a las políticas empleadas por la revolución ciudadana destinadas a la protección del trabajador. El Ministerio del Trabajo está empeñado en seguir avanzando en una política de protección del empleo desde lo productivo, desde lo público, pero pensando primero en el trabajador. En esa dinámica el Ministerio del Trabajo ha establecido varios ejes de acción en lo que será este último año de gobierno. Primero, la consolidación de la política pública de protección de los derechos del trabajador. Y segundo, pensar siempre que el trabajador debe ser el primer emprendedor en el país. Para eso estamos empeñados en precautelar el empleo. Hizo una reflexión sobre el salario básico en el país. Tenemos el segundo mejor salario en América Latina luego de Argentina, 366 dólares, y decían, ah, pero no alcanza para nada. Pero no olvidemos que por familia en el Ecuador hay 1.6 personas que reciben el salario básico unificado. Por cada familia en el Ecuador, el promedio, 1.6 personas reciben el salario básico unificado. A eso hay que tomar y sumar todos los componentes salariales, décimo cuarto, décimo tercero, fondos de reserva. Y superamos el costo de la canasta básica en el año 2016 en un 105%. Esas son buenas noticias para el país, a pesar de la denominada crisis que viven los países exportadores de petróleo. Gracias.